hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo doge charger 2025 y como dice que el título así es la nueva era del muscle car bueno como sabemos este coche muscle car de doge el cual va a decir adiós a la etapa b8 hellcat y dará la bienvenida a los nuevos y más que el cars por fin es descubierto con carrocería de dos y de cuatro puertas diversas variantes eléctricas y también de combustión esto gracias a que se le dio más plazo a los motores de combustión gracias al combustible sintético es bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos finalmente llegó el día luego del final de la producción de los modelos de dos los challenger y charger que se que nos estuvieron acompañando por casi dos décadas y la aparición de una anticipada variante concept y una felicitación navideña que dejaba ver un un primer vistazo este coche por fin por fin se presentó la nueva generación del doge charger que reemplaza sus dos célebres modelos y bueno un coche que transforma que transformará para siempre el concepto de los más clicar estadounidense con un tren motriz con cero emisiones aunque también llega con una versión de combustión eso sí sin un b8 y con variante de dos y de cuatro puertas para así reemplazar directamente tanto al challenger como el charger y bueno bueno como ya se fue descubriendo con la aparición de diferentes está ante la variante final bastante similar al charger daytona srtv con cero que la firma automotriz estadounidense mostró por primera vez en el año 1022 y que a la vez mantiene el diseño musculoso y retro de los salientes modelos del saliente modelo challenger aunque ahora con una parrilla mucho más mucho más fina que aloja dos faros bastante escondidos que ya no son redondos sino una firatina una fina línea led marcada por debajo de la parrilla como ya se vio en aquel entonces con un nuevo logo fratzog específico para los nuevos modelos totalmente eléctricos de alto rendimiento de la firma automotriz americana presidiendo de la parrilla y bueno una parrilla que en realidad es una abertura que deja pasar el aire como un alerón llamado arwin y bueno a pesar de su nueva naturaleza se sigue poseyendo un voluminoso capó con pronunciada salida de aire y un paragolpes o parachoques como quieran decirle frontal también marcando carácter y bueno el chat llegará en su totalidad en su ya en su tradicional variante cuatro puertas la cual deja ver tímidamente las imágenes que están en este artículo noticioso pero sobre todo en versión cupé de dos puertas llamado charger que será el primero en llegar para este año 1024 lo cual supone el regreso de la denominación charger con un formato de dos puertas desde aquellos años dorados 1960 y 1970 que hicieron famoso este vehículo y bueno a nivel mecánico se sabe que el protagonismo principal se lo llevará una mecánica totalmente eléctrica que será que lleve el nombre de charger daytona que se verá en sus variantes más prestacionales y promete ofrecer los mismos niveles de de prestación que un helcad ar red hay de combustión confirmando confirmados o sí con teniendo tracción total y bueno en su lanzamiento este modelo llegará con dos variantes con arquitectura 400 voltios un rt de 496 cv y un scat pack de 670 cv los dos con contracción total estándar y bueno llegan también con mejora potencia estándar que dos lo llama direct con el connection este kits y el llamado power shot que que por unos segundos aporta 40 cv adicionales aunque se ya se anunció también variante menos potente de ambas de ambas versiones para más adelante y bueno el resultado es un scat pack que su variante más de más poderosa tiene como aceleración de hacer 100 kilómetros por hora 3,3 segundos y un cuarto milla que tiene 11,5 segundos lo que lo lo que transforma según dos en el coche más clicker más rápido y potente al mercado pese a su peso de 2.600 kilos y bueno entonces apostó fuertemente por el rendimiento al menos en este modelo charger daytona porque cuando se habla de autonomía y eficiencia las cifras son más terrenales y bueno eso se ve también con unos colosales neumáticos en la parte frontal de 305 y de 325 la parte posterior que claramente nos sigue en la senda de otros modelos totalmente eléctricos y bueno esto junto con el resto de aspectos se trabaja en una autonomía que queda teniendo 418 kilómetros con una batería que tiene 5,5 kilovatios hora del scat pack y del 500 y 510 kilómetros en la versión rt que tampoco está nada mal para un coche totalmente eléctrico en su característica al menos acerca del papel y bueno dicha autonomía se puede recuperar en más de 27 minutos con un 20 a un 80 por ciento de su capacidad gracias a su cargador rápido de 350 kilovatios aunque suerte con encontrar uno a día de hoy y bueno en el momento se anunció también una variante una una variante arquitectura eléctrica 800 voltios llamada manchi srt que por el momento por el momento no presentada en este arranque pero anunciada para el siguiente año 1025 como el nuevo tope de línea de alto rendimiento de esta gama que permitirá una carga mucho más rápida una mejor refrigeración para los motores eléctricos un nivel de arquitectura que también emplean ya otros coches eléctricos de altas prestaciones como el porsche taikan el audi e-tron gt el hyundai ionic 5 y el ev6 incluso poseerá una caja una caja de transmisión de dos marchas en el taikan adelantada en el concept daytona bajo bajo el nombre el rap y bueno todo aquello además se acompañará con un sonido artificial que buscará simular a al de los modelos hair cut que se disfrutó hasta el momento y bueno llamado frat sonic champered exhaust esta tecnología ya se la vio en acción y para este año mil para este último año se vio incluso afinarse y es que como se sabe poner un sonido falso a un coche totalmente eléctrico es un asunto delicado que no sean no suele siempre quedar bien tanto que según la empresa automotriz estadounidense sigue trabajando en aquello y bueno en todo caso para los que continúan prefiriendo una una opción de producción o no pueda permitirse un coche eléctrico dosh también seguirá poseyendo una alternativa con motor de gasolina para este nuevo charger y bueno una alternativa eso sí que no poseerá un motor tipo de 8 sino que el nuevo hurrican de 6 cilindros en línea biturbo siempre eso sí sobre la base lb de la stl stla large destellantis y bueno a pesar de esta nueva arquitectura no no poseerá falto de potencia aunque se poseerá aunque se poseerán variantes de 550 420 sb llamadas six six pack ho y six pack s o respectivamente a diferencia de los anteriores modelo tipo de 8 con tracción total de serie y bueno así el nuevo dos charges se abrirá fuego en el mercado con el chate de de tona totalmente eléctrico con una variante cupé que llegará con las variantes de rt y scat pack a mediados de 2000 de 2024 mientras que las variantes se dan gasolina y la variante totalmente eléctrica más humilde van a aparecer ya en el primer mismo trimestre del año siguiente o sea 2025 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao